Padre, perdónenme porque he pecado. Sí, te escucho. Tuve intimidad con una mujer, sin amarla. Bueno, sí, son cosas que pasan, hay muchas tentaciones. Está bien, quedé tranquilo. Y los otros días le dije a mi jefe que estaba enfermo. Me fue al casino. El estrés laboral, las tensiones del trabajo. Está bien a veces tomarse un descanso. En el último asado que hice con mis amigos me quedé con el vuelto del carbón. Está bien, tomalo como un premio por haber organizado todo y haber hecho todo. ¿De algo más le querés pedir perdón a Dios? Sí, desde que nací que soy hincha de Racing y nunca me hice socio. ¿Cómo? Ah, no, eso no te lo puedo perdonar. No te lo puedo perdonar. ¿Cómo te sacas? ¡No te lo puedo perdonar! ¡No te lo puedo perdonar! ¡Gracias!